Febrero deja buenos datos a nivel de empleo, ya que las cifras de parados con respecto a enero en la provincia descienden en 517 personas y lo hacen además en todos los sectores. La provincia alcanza récord de afiliación a la Seguridad Social. Estamos ya casi la cuarta provincia en número de trabajadores, por lo tanto es un dato positivo. Lo que sí tenemos que hacer hincapié es la brecha que sigue existiendo laboral entre hombres y mujeres. El porcentaje sigue siendo alto, la diferencia está cerca del 41% en mujeres frente al de hombres. Hay otro dato que también podemos decir que es bastante halagüeño y es que se sigue incrementando la afiliación a la Seguridad Social. Ya se está también acercando, estamos muy cerquita de los 330.000, casi 329.000. Y un incremento interanual también muy interesante, de más de 6.700. Por lo tanto, las cifras de crecimiento del empleo siguen hacia arriba. La cifra de parados en la provincia se sitúa en las 51.490 personas y los sindicatos aspiran a que se baje de los 50.000 a lo largo de este 2024. No en vano, hoy Almería tiene 3.700 desempleados menos que hace justo un año. La temporalización baje y estamos en unos datos también en Almería, de los mejores de toda Andalucía, por encima del 50 y tanto por ciento. Ese dato, la verdad que es muy bueno y queremos ahora mejorar también las causas del despido. El despido sigue siendo barato, sigue siendo fácil. Quizás en la provincia de Almería lo que falta es que la negociación colectiva, que en todos los sectores en este año pasado ha sido relativamente buena, sin embargo todavía tenemos la rémora del convenio del campo que sigue sin firmarse. Los datos de desempleo de febrero son positivos también a nivel nacional, donde 7.452 personas encontraron trabajo, y en Andalucía, con un recorte en el número de parados de 4.110 personas.